Pablo Duarte y el abogado Roberto Villeda fueron acreditados este día como candidatos oficiales a la presidencia y vicepresidencia de la República para el próximo proceso electoral. Ambos recibieron las credenciales por parte del Registro de Ciudadanos. Estos son los pasos administrativos y legales que hay que solventar. Gracias a Dios estamos teniendo ya nuestras credenciales que nos acreditan como candidatos presidenciales y vicepresidenciales por el Partido Unionista. Sabemos que no va a haber combo, hay combos que están dando últimamente que le dan a uno la inscripción y después le dan el antejuicio. Aquí no va a haber combo gracias a Dios y nosotros estamos listos y preparados para iniciar el proceso electoral que arranca el día 18. Mario Estrada y Otto Castillo también recibieron las credenciales de candidatos a presidencia y vicepresidencia de la República. Este acto que para nosotros es de mucha importancia como lo es también para nuestro partido Unión del Cambio Nacional. El día de hoy estamos recibiendo nuestras credenciales, las credenciales que nos acreditan como binomio presidencial. Estamos ya preparados para correr el siguiente proceso electoral, hacer lo que nos corresponde enmarcados también en lo que la ley nos permite. Así mismo, Suri Ríos y Roberto Molina recibieron sus credenciales por parte del Tribunal Supremo Electoral, luego de la orden emitida por la Corte Suprema de Justicia. Quizá nuestras primeras palabras tienen que ser tal como lo reza la Constitución, invocando el nombre de Dios. A Dios le agradecemos estar con vida y haber llegado con Roberto a este momento, junto con nuestro partido político y con todos los ciudadanos que están con nosotros apoyándonos, respaldándonos, con sus oraciones, rezando por nosotros, todos los días mandándonos mensajes, llamadas de esperanza, de de verdad apoyarnos y respaldarnos.